Para que Sonora crezca tiene que haber gas natural en el sur y tiene que haber agua en el centro, no hay otra. Así es como le va a ir bien a Sonora. Yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de poderles contestar y platicar a ustedes qué es lo que siente el gobernador, hacia dónde va el gobernador, y el gobernador va hacia que le vaya bien a todos. Que podamos conjugar el esfuerzo de todos para que Sonora esté más fuerte que nunca en el tema económico y creemos los empleos y las condiciones para que Sonora siga marcando historia.